El mes de noviembre, estamos arrancando por cuarto año consecutivo, este torneo que realmente cada año se va tomando más interés, se va agrandando, vienen cada vez más equipos, realmente es un torneo muy lindo, nosotros realmente hacemos mucho hincapié en esto, porque nos ayuda a cerrar un año deportivo, que es muy largo, todos los que están en las partes de la institución, en la parte deportiva, realmente nos viene muy bien, tanto en lo económico y en todo, porque uno evalúa un montón de cosas, vienen generalmente de San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Agustín, Galvez, San Jerónimo, Santa Clara, López, de Hessler, no me quiero olvidar de San Jerónimo del Sauce, no me quiero olvidar de ninguna, pero esas son las localidades, entonces, son 6 niveles, la categoría 98, 99 y 2000 son libres, ¿qué quiere decir libre? Que las localidades, las de acá del pueblo, pueden buscar chicos de cualquier lado, no es por barrio, no es por barrio, todos los equipos son de 7 titulares y 3 suplentes, 7 titulares y 3 suplentes, y pueden captar la categoría 2000, 99 y 98, es libre, la categoría 2001 y 2002 van juntas, la 2003 y 2004 van juntas, y la 2005 y la 2006, que son los más chiquititos, que también van juntas, que también vienen de afuera esas categorías, vienen de las localidades vecinas, vienen de todas, y después se hace dos torneos paralelos, uno que es el interbarrial, y el otro que es el zonal, ¿para qué lo dividimos? Para que los que vienen de afuera, digamos, no saquen una ventaja deportiva, con lo que son los barriales, que acá San Carlos si bien es más grande, pero está dividido en 6, después se saca un campeón, por ejemplo, por decirte, de la categoría 2001, 2002, un campeón de San Carlos Centro, de los barrios, y otro intersonal, que viene de afuera, y después se hace una copa, una copa desafío, que le llamamos, que es para ver quién gana de los dos, digamos, pero ya cada uno es campeón de su categoría, uno por las localidades vecinas, y otro por las localidades, por los barrios de acá de San Carlos Centro. La inscripción es un costo de 180 pesos, y la inscripción cierra el día 17, el día 17 a las 21 horas, ahí en el quincho de central, en el quincho del club, lo vamos a recibir, va a haber un ágape para todos los técnicos.